¿Cuánto puedo subir más hoy? ¿Cuánto son? ¿Cuánto son? ¿Cuánto son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿Ves? ¡Hola! ¿De dónde salir? Es una pasada. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Ahhh, ahhh, 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 ahhh... Mmmmmmmmm, but ahhh, 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 ahhh... So, so, because, I never get your name. Kirsten. Kirsten. Then I need your, your... So I get your... Kirsten. You can remove all the t-shirts from the beginning! The更. Thanks. Thank you. Thank you. An art? Si, si, si się... Is it Harry? Yes. Yeah, hun don't like. No, 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 no.